¿Quién quedará con quién? Estela con Tomás Carlos Augusto con Estela Alicia con Arturo Ricardo con Cassandra Alicia con Ricardo Cassandra con... Su suerte ¿Quién quedará con quién? Eso lo veremos tú y yo en el decisivo final este jueves a las 7.30 de la noche por el Canal de las Estrellas ¡Gracias!